Bueno, el grupo nuestro se llama Luz Esperanza. Elegimos la institución por su trayectoria y porque enseñan a niños con distintas discapacidades. Y bueno, nuestro grupo nos pareció bueno elegirlo. Y agradecemos a la familia Palmezano de hacernos partícipe de todo esto tan lindo. Muy bien. Bueno, a votar entonces. A votar al instituto. Sí, la verdad que sí. Bueno, esperamos que la gente vote. Y las urnas están en El Mago, en la librería Dauria y en los supermercados Top y Maurino. Las necesidades del Instituto Especial María Montessori fueron expuestas por Andrea López y Natalia Balfré, directora y docente respectivamente de la entidad. Sí, la verdad que para nosotros es una gran alegría que nos hayan elegido. En primer lugar queremos agradecer a la fábrica, a la empresa Palmezano, porque realmente esta es una acción muy importante, porque se proyecta la comunidad. Esto nos permite que la comunidad conozca nuestra institución, que conozca un poco más. Por eso también los invitamos a los que quieran venir a visitarnos. Nuestra escuela está abierta desde las 8 y cuarto de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que bueno, los que vengan van a ser bienvenidos, pueden recorrer la escuela, conocer las actividades que realizamos. Así que eso es una invitación para todos. Muy bien. Andrea, indudablemente vamos a recordar, creo que es lícito hacerlo en este momento, que la escuela estaba surcando por algunas situaciones económicas bastante duras y desfavorables. Sí, y sin duda que bueno, esto también nos ayuda muchísimo a posicionarnos también como una institución educativa que presenta necesidades como todas las otras instituciones y que también, o sea, como desde la comunidad se van generando todas estas líneas de acciones para dar respuesta a las distintas necesidades que van surgiendo. Nuestro proyecto apunta, digamos, en el área de discapacidad visual, más dirigido a las personas con baja visión. Nuestro proyecto apunta, digamos, a comprar unos elementos que necesitaríamos, digamos, para poder evaluar a las personas con baja visión, que es una población que está intermedia y bueno, que nosotros al no tener, digamos, esos elementos, lo estamos derivando a Córdoba, que bueno, son, digamos, elementos que no contamos. Digamos, la idea es poder darle mejor calidad de vida a las personas con baja visión, que es una población, digamos, que no es ni ciega ni una persona que ve bien, digamos. Pedirle el apoyo a la población. Sí, sería muy importante, bueno, que nos vote para que, bueno, podamos empezar, digamos, a equipar mejor nuestro servicio de baja visión y bueno, como le dijo la otra chica, que nos pueden votar en El Mago, en El Mauriño, en Top, en la librería Daunia y sería un gusto poder ganar para poder equipar y poder, digamos, dar mejor beneficio a nuestra población.